Vamos a leer textual para no tener ninguna equivocación. Los convencionales buscan sesionar en instancias participativas en cárceles para incluir a personas privadas de libertad en el proceso constituyente. ¿Es esto normal? ¿Hay alguna experiencia a nivel mundial? Lo único que sabemos es que es una locura más de Benito Baranda para acercarse a la delincuencia. En su día ha estado rodeado por la delincuencia y al parecer esta es una oportunidad para seguir estando rodeado de la delincuencia. Todos sabemos que las cárceles de Chile son altamente corruptas. Todos sabemos que en las cárceles de Chile suceden hechos de violencia, de corrupción y que los carteles de narcotráfico manejan el narcotráfico desde dentro de las cárceles. La gendarmería está básicamente corrupta por dentro. La inteligencia de gendarmería trabaja sola. Pero Benito Baranda nos quiere vender esta pomada de que presos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, ladrones, asesinos pueden ayudar a redactar la nueva constitución de Chile. Un error craso, una estupidez, una utopía que solo en la cabeza de alguien que idolatra a violentos puede tratar de convencernos. Vamos a los hechos reales. Vamos a la principal democracia en el mundo. Hablemos de los Estados Unidos. En Estados Unidos solamente el derecho a voto lo tienen tres estados para delincuentes condenados. El distrito de Columbia, Maine y Vermont. El derecho a votar para otros delincuentes como en California, en Colorado, en Connecticut, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah y Washington está totalmente prohibido. El derecho a voto lo tienen perdido hasta completar la sentencia, libertad condicional y o libertad condicional y restauración automática después de cumplir su sentencia solamente en Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia, del Oeste y Wisconsin. Y por otro lado los presos tienen perdido hasta el cumplimiento de la sentencia y en algunos casos un periodo de espera posterior a la sentencia con una acción adicional requerida para restauración en Alabama, en Arizona, en Delaware, en Florida, en Iowa, en Kentucky, en Mississippi, en Nebraska, en Tennessee, en Virginia y en Wyoming. En Alabama, la constitución de Alabama establece que ninguna persona condenada por un delito grave que implique depravación moral o que sea mentalmente incompetente está calificada para votar. En Arizona, una condena por un delito grave suspende los derechos de las personas a votar. En Delaware, las personas que son condenadas por delitos graves descalificadores como asesinato, corrupción, soborno y delitos sexuales quedan privadas de sus derechos de forma permanente. En Florida, los delincuentes deben haber completado todos los términos de la sentencia. En Iowa, una persona condenada por cualquier crimen infame no tendrá derecho ni el privilegio de un elector. En Kentucky, las personas condenadas por traición, delito grave o soborno en una elección o de un delito menor tan grave como la Asamblea General puedan declarar, operarán con exclusión y no pueden votar. En Mississippi, una persona condenada por asesinato, violación, soborno, hurto, incendio premeditado, abstención de dinero o bienes con falsedad, perjurio, falsificación, malversación o bigamia, ya no se considera un elector calificado. En Nebraska, en casos de delitos graves, no pueden votar. En Tennessee, la constitución de Tennessee niega el derecho a voto a las personas condenadas por un delito infame. En Virginia, ninguna persona que haya sido condenada por un delito mayor está calificada para votar. Y en Wyoming, una persona condenada por un delito mayor no es un elector calificado. Benito Baranda, señores de la Convención Constituyente, ¿en qué cresta están pensando para que presos, que han violado nuestras leyes y han atacado a nuestros ciudadanos, tengan derecho a redactar a nuestra constitución? Leo sus comentarios atentamente en este video. Espero que compartan este video con datos que matan el relato de la izquierda radical. Y les recuerdo, mi trabajo es una batalla comunicacional que no se financia con dineros de políticos, fundaciones o ONG. Este trabajo se financia gracias a los aportes económicos libre y voluntarios de las personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si quieres colaborar económicamente conmigo para que siga emitiendo estos videos y siga escribiendo en arroa tío fonti en Twitter, lo puedes hacer en los links acá abajo. Links de Pago Fácil, Paypal y Patreon. Hasta el próximo video. Pago Fácil, Paypal y Patreon.